Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estais, espero que bien, como siempre, mira por aquí algunos más timbrados, me faltan ya 6 o 7, y los veo soltando en directo, estos han hecho ya la cuarentena bueno, unos poquitos de estos ya van a ir también a Tenerife, que no os preocupéis, que el mes que viene ya van a estos timbraditos para Tenerife, no os preocupéis mirad que timbrados pido, vaca vamos a soltarlo por ahí, y muy contentito, porque voy a regresar mis raíces, que son los timbrados le voy a dar doble uso, lo voy a utilizar para cantar, para que canten, lo voy a educar y a la misma vez voy a, están hecho ya la cuarentena, tienen la gota, lo tienen todo, vamos a ir mirándolo esto es complicado, grabar con una mano uff, que se me escapa, se me ha quedado abierto me me queda otro y mira que nos da mucho, ahora lo voy por ahí, esto es un poquito bruno vamos a soltarlo con los con los demás timbrados que estamos ya preparando para la temporada que viene, las nodrizas que ya vereis los nuevos ejemplares, quito, pero ya de timbrado, yo creo que con lo que viene aquí ya está sobrado ahora hay que adaptarlo al ciento, que va a ser un poquito más complicado, un poquito la verdad, vamos a coger por aquí hay que tener muchos tácticos, cogerlo con dos manos dos uy, que se me cae el móvil que se me cae, que se me cae el móvil disculpad lo voy a dejar aquí porque voy a acabar, creo que voy a acabar antes voy a dejarlo por aquí ahí y así lo voy a pasar más fácil mira el timbrado pio vaca ahora lo voy a ver directo perdón, se me ha caído el travel móvil si no se quiere coger pero bueno prepara mucho el móvil aquí a ver si no quiero bueno señores, estoy pensando en llevar un sorteito ¿por qué? pues llevamos mucho tiempo sin hacer sorteos no hay cosas tan guapuras este vais a tener hice mira que me gusta a mí me da igual porque son padres ya les sacaré es una cuña que viene más y menos y hacer ya un sorteito vamos a intentar si llegamos con este vídeo a los mil likes a ver unos blanquitos porque he hecho uno blanco con unos tíos para que mira si faltaba uno mirad mirad que cosa tan bonita la colito estos han sido los paros que se está vendiendo el mejor que le ha llegado ya sabrá ya sabrá que son como estos más bonitos reponerlo por los comentarios cuando han llegado los timbrados le dije que me sobran unas poquitas de pareja esto es lo que tengo aquí pero voy a sortear unas cuantas más mirad mirad que cosa tan bonita mirad que cosa tan bonita para que lo veáis vamos echándolo por aquí pero lo vamos a mover todo por aquí los timbraditos mirad que espino mirad que cosa tan bonita vamos a ir y lo último pero ya ya no queda ninguno lo último miradlo por ahí anda perdón he tenido dificultades técnicas este es de más capao los paros hay que cogerlos de la cabeza siempre ahí siempre siempre de la cabeza siempre y movilizarle las alas mirad por ahí y mirad ya los timbraditos que tengo por aquí todo lo quiero mostrar todo mirad que espinto son todos nuevos ahora que la mudan y vamos allá ahora me da igual como canta lo que quiero como canten las crías mirad que cosa tan bonita mirad por allí javier aquí le mando un saludo de aquí cohete lo que te dé la gana que se va a llegar por aquí a hacerme la visita y está ahí que se coja bueno que se coja del canario que es muy mal pensado broma hombre mirad que cosa tan bonita mirad increíble bueno señores espero que os guste estos timbraditos ya escucharemos como vaya encantando y como va pero mirad que cosa tan bonita yo estoy muy muy contento vamos a empezar los timbrados estos normalmente van a hacer nodrizas de los jirgueros la verdad no obviamente vale bueno señores espero que os guste el vídeo hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube si llegamos a los 1000 likes hago un concurso sorteo una pareja 1000 likes 1000 likes es decir aquí 1000 likes y tenéis y sorteo una pareja de esta para ustedes en fin señores hasta luego y yo y y y y y ¡Suscríbete!